¿Quién puede decir que no pretende un sistema de salud que sea acorde con la circunstancia y que esté al alcance de la mano de todos y que dé respuestas rápidas, contundentes? Y con educación y con salud pública no se ganan, con salud no se ganan las elecciones. Es decir, la gente no vota mejor calidad en educación o la gente no vota el tema salud. Hay otras cosas, pero cuando uno está en el gobierno, tiene que saber para qué está en el gobierno. No es solamente para ganar elecciones o conformar a los amigos del partido, sino para definir cuáles son los servicios esenciales para la gente y para el desarrollo futuro. Por eso la educación, por eso la salud, por eso la seguridad, que es un tema crítico. Entonces, la cuestión es si nosotros podemos o no superar el nivel de gestión que hubo en estos 12 años. Y una de las cuestiones centrales hacia adelante es que increíblemente la caja de la provincia tiene recursos. Hay recursos suficientes como para mejorar la calidad de los servicios que se están prestando hoy.